Estad atentos porque podéis conseguir tokens mucho más baratos y skin gratis con los reembolsos y bonos extras a través de Eneva. Lo único que tienes que hacer es entrar en el enlace que aparece en la descripción del vídeo o del comentario fijado y elegir el paquete de tokens que quieres. Vas a tener un bono extra de tokens en cada compra que es superior al que obtendrías si lo comprases dentro del propio juego. Además, también vas a tener un reembolso del 10% de todo lo que compres y este reembolso se irá acumulando en tu cuenta para poder comprar posteriormente más tokens o lo que quieras. Una vez elegido vuestro paquete, lo único que tenéis que hacer es poner vuestro ID del juego aquí donde pone Player ID, le dais a comprar ahora, seleccionáis vuestro método de pago favorito y los tokens llegarán directamente a vuestra cuenta. Este es un método totalmente oficial y legal, válido para cualquier parte del mundo y que os llegará inmediatamente. Si queréis tokens más baratos, con extras y reembolsos, cómpralos con Eneva en el enlace de la descripción. ¡Muy buenas, Wild Riftheros! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. En el día de hoy vamos a analizar un gameplay del dúo más destructor y que más partidas gana ahora mismo en Wild Rift. ¿A qué me estoy refiriendo? A la dúo Botlane, que ahora mismo está más fuerte, más OP y que resulta prácticamente imparable. ¿Y quiénes son nuestros protagonistas? Pues por un lado tenemos como tiradora a Caitlyn y por otro a Milio. Sí, el nuevo support que ha llegado hace apenas unos días, pero que lo ha hecho en un estado bastante fuerte y que junto a Caitlyn forman un dúo brutal, letal, con unas características únicas que le permite estompear y meter una presión brutal ya desde el inicio de partida. Y bien, ¿de dónde saco yo todo esto? ¿Me lo estoy inventando? Para nada. Como siempre os voy a mostrar los datos que están ahora mismo en las estadísticas de la línea del servidor chino. Y si nos fijamos por un lado en lo que sería la clasificación de tiradores, vamos a los ADCs, vemos como Caitlyn, en un elo de maestro a superior, ocupa el primer lugar en porcentaje de victoria con un 52,68%. Pero ahí no acaba. Lo más importante, fijaros en la tasa de aparición, que tiene un 34,44%. Esto significa que Caitlyn aparece en una de cada tres Rankeds. Es una barbaridad. Se piquea muchísimo. Y eso ya nos da a entender la importancia que tiene este pick o cómo quieren buscar este pick en sus Rankeds, los tiradores chinos, para intentar ganar la partida. Y si ya nos fijamos en lo que sería la posición de Milio dentro del rol de los supports, vemos como ocupa también la primera posición con un win ratio del 55,17%. Esto es una cantidad bastante elevada ya para hablar de porcentajes de victoria. Si siguiese subiendo, tener por seguro que le cae un nerfeo 100%. Bien, pues en este vídeo vamos a analizar el gameplay en conjunto de estos dos campeones. Vamos a ver cómo sinergizan y cómo hay que jugar con ellos para ser opresivos e intentar estompear partida, además de analizar sus puntos fuertes y débiles. Bien, para ello tenemos aquí un gameplay en donde tenemos el lobby de partida de muy buen nivel. Tenemos Soberanos, tenemos Challengers, Grandes Maestros, tenemos como veis en nuestro portal Caitlyn, que va a ser top 50, y por otro lado tenemos a Milio, que no es top del campeón, pero bueno, que lo vamos a tener también en partida, así como otros tops diferentes. Vamos a meternos de lleno. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bien, vamos a analizar un poquito características generales de ambos campeones para entender, oye, ¿de dónde sale esta buena sinergia? También veremos luego un poquito el tema de la build, que la estáis viendo ahora mismo en pantalla. Es de efectos de impacto, vemos cómo está haciendo un spam terrible de esta build. Ya os digo que es muy, muy fuerte. Al principio, pues la gente le puede chocar un poquito, ¿no? Que sea diferente de la de críticos, pero creedme que esta es muy, muy buena. Bien, a lo que voy. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y por qué esta combinación de campeones resulta tan opresiva? Resulta que si los juntamos, tienen características únicas demasiado potentes. Y es aquí donde voy a parar el vídeo para explicarlo un poco de forma muy rápida, y luego nos centraremos en el gameplay de cómo jugar este dúo. Bien, por un lado tenemos a Caitlyn. Caitlyn, que históricamente, desde el All PC, desde que salió, al igual que en Wild Rift, es una campeona súper opresiva en el early game. Es una campeona diseñada para ser un harraser o ser una abusadora constante, debido a su rango y debido a su kit de habilidades. Tiene una limpieza, ya desde el principio de partida, bastante interesante, comparada con otros tipos de AD carries, y no solo eso, puede jugar con su rango para castigar al enemigo cuando vaya a farmear, además de poner trampas y zonear al enemigo, así como un buen kit de habilidades que se puede recolocar un poquito en los trades, por su tercera habilidad, y a partir de la definitiva, sí que es verdad que es un poquito más floja quizá que respecto a otros campeones, se lo utiliza sobre todo para rematar a alguien que se escapa, etc. Pero bueno, lo importante es esa opresión que tiene, sobre todo por el rango, ¿de acuerdo? Por el rango y lo que es capaz de hacer en la fase de líneas. Y luego, por otro lado, tenemos a Milio. Milio cubre el rol típico de Enchanter, es el típico campeón que está diseñado para intentar fortalecer y hacer mejor a sus compañeros, y tiene un kit para ello. Tiene por un lado un pequeño CC con el 1, que quitarte de encima a un campeón tiene que ser utilizado justo en el momento oportuno, pues para quitarte la típica amenaza que se te echa encima, pero luego todo lo demás está dirigido a potenciar o a fortalecer a su dúo. Por ejemplo, tenemos la segunda habilidad, que es la más importante, que la podemos lanzar sobre nosotros mismos, en la que crearemos un área, ¿de acuerdo? Donde lo que vamos a hacer es aumentar aún más el rango de ataque, aquí viene la gran sinergia. Aparte, vamos a restaurar vida, y si lo lanzamos sobre un aliado, lo que hacemos es crear un vínculo, que además no tiene límite de distancia, y vamos a aplicar prácticamente lo mismo, ¿vale? Vamos a provocar esa cura, vamos a provocar ese aumento de alcance, etcétera. Así que, bueno, ya tenemos la gran sinergia, aparte de que luego Emilio obviamente tiene sus escudos, que aparte dan posada velocidad de movimiento, lo cual nos puede, aún encima, ¿no? Aparte de absorber daño, pues aumentar nuestra capacidad de quiteo, hacia adelante, hacia atrás, y luego pues el anti-CC en el caso de que se nos complique algo con la definitiva. Bien, esto es un poco a grandes rasgos, pero vamos a ver cómo se juega, qué es lo que nos interesa. Vamos a analizarlo. Fijaros, obviamente Emilio lo que va a buscar en todo momento maximizarse, ¿vale? Fuente principal es su segunda habilidad, la hoguera reconfortante. Es lo que queremos. Lo que queremos es que nuestra... Que nuestro compi, quiero decir, como he visto en el nivel 1, lo que queremos es, pues eso, meter la gran presión posible. Fijaros aquí, de hecho, a qué presión están sometiendo, ¿vale? Tanto a Lulu como a Kai'Sa. ¿Qué es lo que están jugando? Obviamente con el rango. Aquí Kai'Sa lo ha jugado muy mal, porque acaba de pegar un paso hacia adelante, que le acaba de condenar dos autos, más un uno. Eso es criminal. Te condena, te condena toda la línea, ¿vale? Es un error groserísimo. Pero bueno, aquí vamos. De hecho, bueno, vemos como aquí acaban de tocar la visión, para ver un poquito el tema de visión, tanto Kai'Sa. Pero fijaos lo único que pueden hacer, ¿vale? Estar debajo de torres, porque no pueden salir en ningún momento a pelear. ¿Vale? Aquí habrá que analizar el nivel 1 que han hecho, etcétera, por partes. Pero bueno, como vemos aquí, ya vemos un poco la idea en lo que se basa, ¿vale? Aquí, de hecho, vemos cómo se va a lanzar el bueno de Emilio. Aquí su 2, empieza a ponerlo, el vinculito, etcétera. Ya sabéis que lo voy a poner, como he dicho, lo repetimos, se puede poner sobre sí mismo, ¿vale? En el que crea un área, en el que obviamente afecta a los aliados al alcance, pero claro, tienes que estar jugando, colocándote para que luego la gente empiece a corretear por todos lados, y claro, si se salen, pues no hay tutía, ¿vale? Y luego, ponérselo con el vinculito al aliado, y ya está. Mirad esto, qué terrible. Así es como se juega. Mirad el asedio que tiene, fijaros cómo está echando la torre, estamos hablando de que estamos al minuto 1.30 con la mitad de la torre destruida. Podéis decir, no, sí, pero es que San Croo ha troleado mucho la Caixa. Vale, sí, es cierto, quiero decir, los errores se cometen y están ahí. Imaginaros, estamos hablando de un elo alto en China, imaginaros lo que va a ocurrir en vuestros elos, en el mío, en la inmensa mayoría, en el del 99,99% de la población que es donde se encuentra, ¿vale? Obviamente, eso es algo que es así, y vais a poder sacar incluso más provecho. He aquí uno de los principales problemas, y eso es un error que desde luego cometen muchos jugadores en Wild Rift. Primer punto, cuando se juega muy agresivo, esto es aplicable a todas las líneas, tenéis que tener muy en cuenta en tu momento dónde está el mid y el jungla enemigo. ¿De acuerdo? Bien, eso por un lado. ¿Qué significa? Que nosotros cuando jugamos muy agresivo, nos estamos exponiendo mucho, hay mucho terreno que tenemos que recorrer si queremos llegar a una posición segura como sería nuestra torre. Con lo cual, hay mucho terreno que le estamos dando al jungla enemigo o a cualquiera que pase, para intentar garquearnos. Segundo, para prevenirse de esto, lo primero que tener un buen sistema de visión. Claramente, aquí estamos viendo cómo tiene dos wars en la mochila. Nefasto. Ni un solo war puesto, y esto conlleva a que aparezca Kha'Zix y los termine matando. Si aún encima somos más quisquillosos, nos ponemos más en modo entrenador, nos podemos dar cuenta cómo aquí aparece en la parte de arriba. Los picuchillos no están, con lo cual nos dice que Kha'Zix ha empezado en la parte de arriba. Muy probablemente. Y aquí tenemos cómo Lulu y Kha'Zix aparecen en el mapa haciéndose el blue. Sabes, ya con estos dos datos del picuchillo, porque aún te puede engañar algún trolazo de oro que ha hecho un passing raro, pero bueno, por en la general, aquí con esta visión ya nos ha dicho que ha empezado por red, con lo cual va hacia abajo. Y a partir del 1.40-45 tienes que tener ya tus wars puestos, incluso un poquito antes, para prevenir lo que pueda pasar. Porque ahora esto ya es un momento totalmente peligroso, porque ha empezado en la parte de arriba, y en ese timing sabes que lo más normal es que esté aquí, haciendo un passing completo, que es lo que hace la inmensa mayoría de junglas, salvo que tengan gangs rápidos. Vale. Te lo comes. Te lo has comido. Vale. Os doy un poquito la explicación teórica, porque estos vídeos también me gustan, yo creo que se pueden aprovechar mucho, ¿no? Para hablar de este tipo de cosas, que creo que pueden estar muy chulos, y hablar de conceptos que se pueden dar por sobreentendidos muchas veces, pero que la gente no tiene por qué conocer. Bien. Y ya está. Fácil y sencillo. ¿Esto se hubiera podido prevenir? Pues sí. Pero si es que te has comido un ganqueo, que has visto que estaba ya casi en la parte de abajo. Es decir, es que no has guardeado, y el error, pues hombre, hay que analizarlo en su totalidad. Es verdad que Kaylin ha conseguido rascar la kill de Kaisa, pero igualmente es una jugada subóptima, teniendo en cuenta que, al menos, has rascado algo, sí, pero has dado dos kills, por parte de una. ¿Vale? Con lo cual, Kaylin ha salido beneficiada, sí, pero has dado dos kills, que no debería de ser lo normal. Bien. Pues vamos a ver si se iguala un poquito más el tema de las presiones, y vemos cómo se puede jugar. Como siempre, Milio va a jugar, como podemos comprobar, un poquito en paralelo, o una chispitica por detrás de la DC. ¿Vale? Y Kaylin, como veis, se van a estar moviendo en una línea más o menos paralela, adelante y atrás, o como digo Milio, una chispitica por detrás. Así es como se juegan a este tipo de campeones, de tal manera que, están preparados para cualquier tipo de amenaza. Como veis, sigue teniendo dos wars en la recámara. Esto es un error terrible. ¿Vale? Terrible. Y no hablo solamente de este vídeo, o este gameplay, como Kaylin, hablo de cualquier posición. ¿Vale? Es decir, cualquier posición, acumular dos wars. Yo, por ejemplo, en mis streaming siempre lo digo, y siempre es algo muy exagerado, pero es verdad, yo tengo ese tipo de manía, porque por regla general, guardo los wars para los objetivos neutrales. ¿Vale? Hablo para los dragones, los heraldos, etcétera, y me gusta guardar porque casi nunca nadie llega a ese momento y tiene los wars disponibles, casi siempre falta, etcétera. Y eso es un problema, y a mí siempre me gusta guardarlo para ese momento. Aparte que luego también estoy en stream, estoy charlando, estoy atento a mil mierdas, y es verdad que muchas veces cometo errores brutales, y también yo no guardeo, quiero decir, lo reconozco. Pero bueno, sea como fuere, vemos que han metido mucha presión, pero fijaros aún así, cómo juegan tremendamente agresivos, y el kit que tienen tanto Emilio como Kelin, es bastante bueno a la hora de poder hacer cositas. Es verdad que aquí, hombre, ha intentado irse al seto para intentar ganar la pasiva doble, ¿no? Los disparitos para pegar cuanto antes esas seis cargas y pegar el disparo a la cabeza, pero bueno, al final vemos cómo la presión sigue siendo un defecto, a pesar incluso de que han bajado entre el ganqueo que se han comido, más esta rotación ahora, de medio, también aparece por ahí el jungla, después finalmente vemos cómo obviamente han tenido fiesta en la parte de abajo, pero tienen casi tomada ya la torre. En una condición normal, si el equipo enemigo no hubiera reconocido que, oye chavales, se nos están cagando en la botlane, tenemos que ayudarles como sea, esta torre hubiera caído ya, ¿vale? Porque fijaros como Lulu y Kaisa no pueden hacer literalmente nada, ¿vale? Literalmente nada, tienen que irse atrás porque no pueden jugar, no es porque, no es que son muy malos, es que no saben, no se trata de eso, se trata de que por el diseño de campeones, en el momento en el que se encuentran, luego obviamente juegan otros factores como la diferencia de oro, están más o menos fideados o lo que sea, pero solamente por, imaginaos que van totalmente igual, una Kaisa a esos niveles frente a una Katelyn, no puede hacer nada por el rango, tiene que cometer errores muy groseros, Katelyn, o necesitarías algo a tu lado diferente, pues una engage, algo que la CC, algo que te permita mantenerla quieta, y tú échate encima y metele un tradeo fuerte, pero tiene una Lulu, entonces claro, tienes dos enchanters, frente a Katelyn y Kaisa, y en este caso, pues lo que sería el matchup, en este caso obviamente es diferente. Mira, aquí vemos como empiezan a correr, se van a echar encima, fijaos aquí, Kaisa incluso jugando muy agresivo, sacando la kill, vemos como Emilio, bueno, puede hacer su función, pero tampoco es que, ya os digo, es un campeón muy, hay que jugarlo bien, sobre todo es un utilizarlo en un momento más, 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 más adecuado, en el momento que permita, quitarte encima un objetivo, y por supuesto que no lo falles, de encima para empujarlo hacia atrás, por ejemplo, cosas así, obviamente, tiene su momento, luego obviamente, aparte tiene su anti-CC con su definitiva, pero bueno, como veis es que el equipo enemigo, no es que tenga grandes cantidades de CC, salvo Lissandra, por cierto, un comentario, bueno, luego lo digo de las runas, como digo, entonces, estamos viendo que, a pesar de todo, es una partida, complicada para esta botlane, teniendo en cuenta, que ha tenido aquí una fiesta del carajo, vale, ha venido mucha gente, porque han reconocido, que aquí estaban teniendo muchos problemas, pero, como podéis observar, son tremendamente opresores, no pueden hacer nada, vale, como digo, por el rango de Kaelin, ¿qué es lo que ocurre? Que solamente Kaelin, como por sí misma, no es que haya, no es que digamos, wow, es que Kaelin, estaba súper rota, y no nos hemos dado cuenta, no, Kaelin siempre ha tenido, más o menos, el mismo diseño, una campeona súper opresiva en early game, luego como que se, mantiene un poquito más floja en el mid game, y luego tendríamos ya, lo que sería el late game, donde se termina convirtiendo en un DPS, bastante seguro, si os queréis por detrás con Kaelin, vais a tener un problema gigantesco, vale, porque vais a ver como no hacéis daño, y no podéis prácticamente hacer nada, bien, ¿cuál es la siguiente característica de Kaelin, que ha hecho también de un paso adelante? El rework de Lethal Tempo, de compás letal, ha hecho que, el hecho de tener las cargas, de aumentar nuestro alcance, sea todavía plus, más opresivo, más agresivo, para que no te puedan contestar en línea, si tú juegas a tradear con una Kaelin, pam, 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 letal Tempo, más rango, más rango, te venga desde más lejos, y obviamente, ya de por sí, es muy opresiva por ello, aparte, como digo, las habilidades que tiene, y los daños que tiene, son muy buenos, para meter presión en el early game, con lo cual, esto le ha beneficiado todavía más, si lo juntamos con un campeón, como es Milio, vemos aquí, como tiene todavía letal Tempo, con el rango, vale, pero ahora, que vemos como está atacando, fuera del rango de la torre, va a perder, bueno, aquí vemos como está golpeando, sin parar, pero también incluso, con la interacción de Milio, con su segunda habilidad, también le permite atacar, fuera del rango de la torre, es ridículo, es ridículo, vale, es decir, estás atacando una torre en daño, sin que te pueda castigar, que vale, que tiene su resistencia, si no hay minions, etcétera, pero, seamos realistas, es un poco bochornoso, sobre todo, cuando estás jugando, con una opresión tan grande, que estás forzando, o el enemigo no puede contestarte, vale, es decir, el enemigo no puede contestarte a eso, no puede pegarse, porque si te pega, claramente pierde el trade, vale, bien, sea como fuere, vemos aquí, que la bot lane, es la única que va bien, bueno, bot lane, la kelly, van 4-13, arriba hay un desmadre, al darius lo han papeado entero, y aquí vemos como las 4-13 tiene kelly, no sé que tampoco hay mucho que decir, bien, más cositas, del tema de build, de hecho ya vídeos sobre esto, os recomiendo que le echéis un vistazo en el canal, esta build es la build de efectos de impacto, se basan en un daño de críticos, ni velocidad de ataque, esta se basa en velocidad de ataque, más, un montón de sinergias entre las pasivas, tenemos daños mágicos al impactar, tenemos diferentes efectos, tenemos a partir de terminar de la vida, empiezas a robar vida, daño de ataque o poder de habilidad según la función, en fin, como veis se basa mucho en las pasivas, al tener una mezcla de daños muy elevada, además de bastante velocidad de ataque, vamos a aplicar muchos daños diferentes, y eso va a hacer polvo a la mayoría de enemigos, y eso por ejemplo para jugar contra tanques funciona muy bien, porque al final no es lo mismo, tener que defenderte solamente en daño físico, que tener que hacerlo de daño físico y mágico, como veis aquí la cantidad de daños que saltan, bien, pues nada, mirad los rangos, que bonito, aquí bueno, Letal Tempo, más Milio, más todo, es que el rango es un poco bochornoso, recordad además que el huracán de Runant, tiene este hitbox ahora, que hace, bueno aquí de hecho tenéis, el rango que tiene, vale, con la habilidad de Milio, vale, esto no es Letal Tempo, le faltaría Letal Tempo a esta carga, vale, para aumentar el rango, mirad esto, ¿alguien me explica eso que es? Es terrible, es terrible, por eso, por eso esta campeona, está ahora mismo en la parte más alta de win ratio, obviamente que sabe manejarla, ya os digo, lo más importante que tenéis que tener en cuenta, es no quedaros atrás, si os quedáis atrás con Kaylin, es un problema muy grande, porque es una campeona súper sensible, le pasa lo mismo en League of Legends de PC, es una campeona que al momento que se queda por detrás, esto obviamente es por sus estadísticas, por sus escalados, etcétera, es una campeona diseñada para ser agresiva, y ponerse por delante, si jugáis con una Kaylin, para intentar quedaros por detrás, farmeando nada más, tranquila y tímidamente, no estés esperando el potencial de la campeona, y estáis perdiendo todo su potencial, si tenéis que jugar así, por las circunstancias de la partida, es otra cosa diferente, pero que sepáis que de forma normal, tenéis que jugar a intentar ganar con Kaylin, porque tenéis las herramientas para ello, bien, fuera de esto, como vemos, en cuanto a la build, ya os digo efectos de impacto, no voy a hablar mucho de ella, la tenéis en otros vídeos, la tenéis por ahí, y el único que quería hacer, el detalle, el apunte, que fijaos en las runas, son las típicas, no hay nada que decir, lo único es verdugo de gigantes, teniendo en cuenta la partida que hay delante, los enemigos que hay delante, lo normal no es ponerte verdugo de gigantes, os pondréis golpe de gracia, teniendo en cuenta, si tenéis enemigos con mucha vida, con mucha, mucha vida, le metéis verdugo de gigantes, en el caso de que no, le metéis golpe de gracia, que es lo que se está haciendo ahora mismo, en el resto de campeones, los enemigos que tiene delante, no acumulan demasiada vida, con lo cual tampoco es demasiado, bueno, se acaba de llevar con un bolt del huracán de runan, esto, y fijaros, mira el rango, mira que maravilla, el milio pegado a su culo, y mira que rango, mirar que rango, y que maravilla, pegando desde Narnia, y no solo eso, sino que además pegando, un rango gigantesco, pegando bolts con el huracán de runan, vas a meter todas las energías por ahí que tengáis con los objetos, letal tempo más milio, quiero decir, esto no es un rango, esto es que es mamá con chancla, vosotros sabéis que vuestra mamá, cuando tiene la chancla, está en la cocina, y os pega a vuestra habitación con la chancla, es más o menos lo mismo, vuestra madre lleva siempre incorporada, de forma permanente, letal tempo, junto con milio, siempre, pero es que esto es terrible, mirad esto, aquí vale, quiero que veáis el rango, aquí lo tenéis, esto es sin letal tempo, vale, tal cual, pelado, Caitlyn, vale, pero nos entendamos, ahora vemos como milio, va a soltar su habilidad, vale, aquí la tenéis, aumenta, aquí tenéis el aumento de rango, todavía no tiene letal tempo, imaginaros, vale, obviamente por eso este dúo es, tan fuerte, tan destructor, es muy difícil parar, entender que ahora mismo, la gran dificultad que tiene, o que se puede intentar esperar, o como se puede jugar contra este dúo, es que es muy difícil, porque te están haciendo outrange todo el rato, significa, ganarte por diferencia de rango, vale, es decir, no puedes hacer nada, ¿cómo haces para pegarle? prácticamente la única oportunidad que tienes, vale, es intentar hacer all ins, vale, all ins fuertes, donde milio quizá, sobre todo en los niveles del 1 al 5, del 1 al 4, mejor dicho, porque en el 5 ya va a tener además el anti-CC, recordad que además de quitarte los CCs, te va aún encima también a darte un 65% de tenacidad, si no recordaba 65% de tenacidad, por ahí más o menos andaba el número, entonces, joder, es muy fuerte, entonces del 1 al 4 quizá, con all ins fuertes, que Kaylin no sea demasiado buena, que se desposicione, que juegue demasiado agresiva, y zas, la castigáis, luego no solo eso, porque diréis, ah bueno, sí, Sancro, pero es que en fase de líneas, pues sí, resulta muy opresiva, pero luego en teamfights, si se caga un poquito encima los asesinos, pero fijaros como, con tantísimo rango, con tu enchanter, al final los enchanter tienen que jugar así, vale, no nos engañemos, un tanque tiene otra función, pero un enchanter, es que mirad esto, ¿alguien me explica eso? ¿Habéis visto ese rango? No tiene ningún tipo de sentido, vale, los enchanter van a estar siempre, pues pegaditos a sus carries, si veis a una típica Lulu, que va por ahí por el campo, contando mariposas, pues se va a morir, 30 veces, pero un enchanter, pegadito a su carry, potenciándolo, tac, 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 mira, 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 y zas, tres tacos, para que veáis que obviamente va muy filiado, pero tened en cuenta que esta persona es quien ha carrileado esta partida, vale, este dúo, pero no solo eso, sino también pensad que, eh, esta build pega mucho, vale, no la subestimes, ya sé que visualmente os puede chocar mucho, sé que al final podéis pensar que, bueno, pues es otro coreo de contenido más, bueno, yo os digo que al final, pues me dedico desde hace ya muchos años al tema de entrenar, y soy entrenador, y sé las cosas que están fuertes, las que no, o las que más, o las que menos, entonces, dadle un try, dadle un chance, acostumbraos a los límites de daño de la build de on hit, que se llamaría, y creedme que vais a sorprender mucho por los daños, eso sí, tenéis que hacer vosotros a los nuevos límites de daño, porque no son iguales que los críticos, bien, pues nada, creo que ha quedado bastante claro, el porqué de esta aberración, que realmente es muy fuerte, y aparte tenéis las estadísticas ahí que os he enseñado, al final, para bien o para mal, independientemente de que, por ejemplo, en una región se pueda jugar, pues, por gustos personales, por lo que sea, o por diferencias, o por lo que sea, puedes jugar unos campeones diferentes a otros, no tiene por qué ser lo mismo en América que en, por ejemplo, China, o en Europa que en China, o en Europa con Sudeste Asiático, lo que sea, no importa, pero sí que es cierto que, los datos y los números son objetivos, y muchas veces cuando algo está fuerte demasiado, vemos cómo se empieza a romper demasiado, es igual que, por ejemplo, el reward de Kyle, que ha sufrido, pues, un aumento de rendimiento brutal, en términos de estadísticas, y no solo eso, fijaros también como, tanto Kedin como Emilio, están en la parte más alta, es obvio, y estos datos son objetivos, al final la gente juega, se pone algo de moda, se descubre, oh, es que esto está muy fuerte, resulta que esto estaba muy fuerte, y ahí viene la policía para llevarse a estos dos detenidos, vale, vamos a ver la última teamfight, para comprobar el potencial de ellos mismos, y que le cheis un vistacito, y que podéis comprobar cómo se pelea, Emilio pegado al culo, vale, tiene incensario ardiente, como siempre, obviamente, si vas a potenciar una de carrera de este estilo, y nada, al lío, tacatá, 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 y mira, mirad desde dónde pega, más aparte, los bolts, que tiene con el local de Runan, que quiero que veáis este último, vale, que me parece lo más vergonzoso, este ataque, vale, este ataque, que va aquí, abajo, quiero que veáis como este bolt, vale, va a ir claramente a Kaisa, que se está yendo, y está, como podéis ver, no hace falta ver el bar, está totalmente fuera de rango, pero mirad este bolt, toma, para que lo lleves, y ahí la interacción, que está también tremendamente fuerte, y rota ahora mismo, del huracán de Runan, también con letal tempo, más estas sinergias, que han creado los ADCs y los DPS, así que nada, este es el vídeo, vale, aquí acaba la partida, no nos enseña daño ni nada, va a la siguiente, quería enseñaros este dúo, es el más fuerte que hay en este momento, aprovechadlo, si siguen destacando tanto, obviamente, estos reos lo va a tener que nerfear, de alguna manera, ya está tocando el ítem, ya está tocando la runa, ya está tocando la propia Caitlyn, el propio Emilio, en fin, aprovechadlo mientras podáis, semanas para el siguiente gran parche, así que, darle caña, antes de que Riot, lo intente nerfear, chicos, chicas, espero que os haya gustado mucho este vídeo, nos vemos en el siguiente, hasta mañana.